Colaborar en la construcción de un mundo más justo y fraterno, que tenga sus fundamentos en la verdad, establecido de acuerdo con las normas de la justicia, sustentado y henchido por la caridad y finalmente realizado bajo los auspicios de la libertad. Por un mundo donde la vida florezca, por un encuentro fecunda donde los hombres entiendan. Por un mundo, una esperanza que cante, por cada niño que ríe, por cada niño sin hambre. Por un mundo donde cada día será de alegría el pan. Por un mundo de obras son amores y no buenas razones para dar. Por un mundo sin ambiciones que matan, sin intenciones ocultas, sin divisiones que estallan. Por un mundo que mire al cielo contento y con los pies en la tierra cuide la vida que hay dentro. Por un mundo de obras son amores y no buenas razones para dar. Por un mundo que viva en paz y esperanza, donde el perdón se pronuncie con verdaderas palabras. Por un mundo con Dios al centro del mundo para que venga su reino eterno en cada segundo. Por un mundo, por un mundo donde cada día será de alegría el pan. Por un mundo de obras son amores y no buenas razones para dar. Por un mundo de obras son amores y no buenas razones para dar. Por un mundo de obras son amores y no que 3 dirigencia. Por un mundo de obras son amores y no報導os pm. Por un mundo de obras son amores y no buenas razones para dar.